Ya lo dijimos, Lupillo Rivera, resulta que sí, pues que dio positivo a COVID. Nosotros ya lo sabíamos porque habíamos prometido que iba a estar aquí con nosotros el día del aniversario luptoso de Jenny. Pues resulta que nos hablaron y nos dijeron, no se puede porque pues está con COVID, entonces hasta el próximo viernes que sí va a estar aquí porque ya se recuperó, pero en ese momento nos enteramos de que había dado positivo a COVID. Bueno, él hizo un video, la verdad yo no lo sentí como tan agresivo, donde decía, bueno, pues mi pequeñito llegó, él estaba enfermo, todos convivimos con él, a la mera hora pues nos contagiamos casi todos, su mujer no, la libró, se hicieron la prueba, lo documentaron en video, de hecho estuvieron diciendo algunas cuestiones importantes e interesantes de la alimentación que ellos siguieron para que no fuera tan duro todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, sí dijo que había sido muy difícil este padecimiento y bueno, pues invitó a la gente a cuidarse, a cuidar su alimentación, a quedarse en casa y demás. Pero resulta que la que no le causó nada de gracia fue a Mayeli Rivera, su ex. Y bueno, nosotros, yo le digo Rivera todavía, Mayeli Alonso, si no me va a venir a cachetear la Mayeli. Bueno, Mayeli lo tomó bastante a mal, ahí estamos viendo algunas de las publicaciones que hizo. ¿Qué clase de padre se atreve a culpar a su hijo por tener COVID? ¿Y qué clase de ser humano me dice que me va a quitar a mis hijos cuando estoy pasando por algo tan difícil? Y sobre todo también dijo que no tenía comunicación con su hijo, que ella quería hablar con él y que no le daban chance, que su hija Lupita también estaba pasándola muy mal, que estaban enfermas y que la verdad, pues estaba como develando algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que el pequeñito tiene asma y que por eso no había querido comentarlo públicamente, y que era muy triste que develar esas cosas para tapar otras. ¿Quién sabe? Dice por ahí mi abuela que solamente el cucharón sabe lo que hay abajo de toda esa aviona, que está, pues yo creo que ya no apunta a explotar, ya explotó. Y qué triste que esta expareja pues se siga peleando, pero bueno, los dos tendrán su parte de razón. Y aquí lo importante es que todos estén bien y esperemos que siga también, pues ya dando negativo después Mayeli, después su hija y que todos estén bien. Por lo pronto, el próximo viernes no se pierdan aquí a Lupillo Rivera.